El diario El Observador publica una nota en estos términos. El gobierno colocó dólares 1.750 millones en bonos a 2.055, con demanda por 6.700 millones. Uno lee este titular y sobre todo la parte que hace referencia a la demanda de 6.700 millones de dólares y claro, y que no entiende bien de qué se trata esto de emitir bonos y que el periódico informe que la demanda por bonos es extremadamente superior a lo que en definitiva se colocó, dice, pero qué bien que estamos. A ver, vamos a entendernos. Colocar bonos en el mercado, es decir, entre los usureros especuladores, es como que usted estuviera contento porque tuvo que ir a cualquiera de estas financieras que promociona Nanofole, Carvalho, Piñairúa, Fernández, a pedir prestado para comprar el alimento del día, para pagar la electricidad, el agua, el gas, la sociedad médica, la fruta en la feria, es decir, ir a pedir prestado para poder subsistir. Eso está haciendo Vázquez y Astori y Vergara, es decir, tienen un país absolutamente fundido y tienen que salir a golpear la puerta de los usureros internacionales para conseguir fondos frescos para dos cosas. Una fundamentalmente para subsistir, para pagar los sueldos, para hacer frente a las erogaciones estatales cotidianas y otra para levantar deuda que ya se había generado. Eso es lo que se entiende por un déficit fiscal crónico, que la característica más importante del déficit fiscal crónico es que se genera precisamente para pagar intereses de deuda. Entonces, para pagar intereses de deuda, generamos nueva deuda que genera nuevos intereses. Es un espiral perverso de endeudamiento, que lógico, termina con cifras siderales, como las que tenemos actualmente, de cerca de 55 mil millones de dólares de endeudamiento, que es imposible pagar. Pero hay otra perversidad. En el propio título, y no es culpa, por supuesto, del observador, 2055 el vencimiento de los bonos. Es decir, de aquí a 37 años. Mi nieto Benicio va a tener 38 años y medio, Mateo va a tener 37 años y Bruno va a tener 50 años de edad. Esos son mis nietos. Lo mismo va a pasar con los nietos de ustedes o con los hijos de los muchachos jóvenes que estén escuchando esta audición o los que son más jóvenes van a tener, por ejemplo, 65 años de edad y van a estar pagando la deuda que generaron estos tres viejos. Astori, Mujica y Vázquez. Van a robarle el futuro, la vida de nuestros nietos, de las futuras generaciones, cuando sean individuos maduros. Esto es absolutamente perverso. Y que nosotros lo estemos permitiendo demuestra una enorme cobardía. Los uruguayos estamos siendo cobardes ante la actitud irresponsable, perversa, y en muchos casos, yo diría que en muchísimos casos, criminal de los gobernantes y fundamentalmente del equipo económico. Fíjense el caso del anciano Astori, que tenía la obligación de controlar a Sendik, fundamentalmente de que no perdiera la cajita y que no generara un pasivo de 880 millones de dólares en la empresa pública más importante. Este señor, intencionalmente, por negligente, o por inepto, incapaz, no cumplió con el mandato constitucional y dejó que nos saquearan 880 millones de dólares en el mejor de los casos. Está la hipótesis de que haya sido intencional, porque son muchos casos de incompetencia, de ineptitud, de desidia, de negligencia, y cuando se dan muchos casos, yo tengo el derecho de sospechar de que haya intencionalidad y que algún pesito pueda caer en los bolsillos de quienes tienen esta responsabilidad y que ganan fortunas, y viven una vida de reyes viajando por el mundo, coches oficiales y la mar en coche. Entonces, este tipo de situación, amigos, debería generar una reacción muy importante de parte del uruguayo, de parte inclusive de los movimientos gremiales. Por ejemplo, los muchachos de la FEU deberían estar enormemente preocupados porque cuando sean profesionales estos muchachos que hoy están estudiando, van a tener que enfrentar un país devastado por las irresponsabilidades cometidas en el 2018. Uruguay devastado en el 2055 por culpa de tres viejos que gobiernan en el 2018 y estos muchachos que van a ser los profesionales del mañana están quietitos. Es peor todavía. Están colaborando, la FEU colaborando con esta asociación delictiva. Del PIC-CNT no me extraña nada. Ustedes saben que yo lo he caracterizado al PIC-CNT fundamentalmente no al obrero sindicalizado, ¿verdad? Sino a la cúpula de dirigentes como una cúpula caracterizada por la corrupción. Ustedes saben que yo tengo la denuncia por la estafa del plan de vivienda sindical que apunta fundamentalmente a tres individuos. Polgar, actual director del Banco República por firmar aquel contrato absolutamente impresentable y nulo con alguien que no tiene personería jurídica. Castillo y Adala que fueron los que dieron la cara para que el PIC-CNT a través de otros operadores integrantes del PIC-CNT dijeran que estaba detrás del plan de vivienda sindical captaran inversiones extranjeras y nacionales y se quedaran con la plata y no hicieran un solo ranchito, ¿no? Entonces, a ver, si hacen una manifestación para apoyar a un ladrón, a un corrupto, a un traidor de clase como es Lula, que me va a extrañar de que estén colaborando con la Asociación para Delinquir Fraude Amplio desmovilizando, mintiendo, llevando adelante estafa intelectual. Sí, realizaron la estafa económica, la intelectual es cosa de niño. Colocar 1.750 millones de dólares para ir solventando los gastos inmediatos para poder viabilizar el país. El país, entonces, con recursos propios, genuinos, no es viable. Pero ese es el drama del Uruguay, que no dicen estos viejos. La deuda es eterna, crónica, exponencial, es decir, que va aumentando porque no se puede pagar capital, sino que normalmente lo que se paga es intereses. Una suerte de calesita sobre los intereses. Eso nos da un interés compuesto. Eso nos da una esclavización del país frente al sistema financiero internacional, frente a los banqueros. Estamos esclavizados como país frente a los banqueros. Por si ello fuera poco, quienes tienen la responsabilidad de gobernar y que esclavizan al país en su conjunto frente a la banca privada internacional, en lo doméstico, hacen exactamente lo mismo a través de una ley perversa, inconstitucional, con apariencia delictiva, porque la forma en que fue elaborada esta norma a través de estudios jurídicos de banqueros, ¿verdad? Con reuniones de legisladores con miembros de la asociación de bancos, es decir, los representantes de los banqueros, naturalmente confidenciales, en despachos cerrados, nos genera toda una sospecha sobre la posibilidad de actuación criminal al respecto. Por ahora, me estoy concentrando en el problema de los bancos, que son estafadores, me estoy preocupando porque esos bancos estafadores lograron que un gobierno que se dice de izquierda nos esclavizaran frente a esos bancos, corremos el riesgo todos los uruguayos de sufrir los mecanismos criminales que está sufriendo mi cliente argentino porque todo el que lleva dinero al banco puede sufrir este tipo de situación porque ustedes, los veteranos, ya vieron lo que fueron las estafas banqueras en Argentina y en Uruguay y en Uruguay que era este el mecanismo, ¿verdad? Usted llevaba dinero y le decía, mirá, tengo la posibilidad a través de una sociedad de hacer inversiones en las Islas Caimán, aquí y allá y se le quedaron con el dinero y se produjeron los suicidios y se produjeron todos aquellos movimientos. Pese a ese antecedente comportamental e histórico que estoy describiendo, los izquierdistas de ahora, los nuevos izquierdistas, ¿verdad? Nos llevan a que a prepo con un revólver en la cabeza hagamos el contrato bancario con estos personajes, ¿eh? nos llevan al bank Eritash con la 9 milímetros y dice, firme el contrato de adhesión que usted no tiene derecho a intercambiar ideas, proponer modificaciones que a usted le convienen y entonces tiene que entregarse, someterse, una suerte de sodomización espiritual ¿eh? al banquero, a este tipo de banquero. Eso es la ley 19 mil 210. Estamos trabajando para que este acto antipatriótico, este acto de entrega, este acto de violación de los derechos humanos, este crimen de lesa humanidad que implica la ley de bancarización obligatoria sea eliminado. Mire que los afecta a ustedes como me afecta a mí. necesitamos multiplicar la militancia, necesitamos multiplicar las firmas y las adhesiones. Gladys que tiene su genio se molestó y dice bueno, pero escúchame ¿por qué tanta pregunta? son 1500 dólares solamente y el funcionario del banco le dice mire, es la ley de bancarización no tengo más remedio estoy cumpliendo con mi función y es real. Ahora, comparen el tema de Gladys en el banco con el tema del Eritash yendo a Argentina a traer dinero de los argentinos. Fíjense que esta ley de bancarización que el Pacha Sánchez nos dice que es para evitar a evasores es decir que la presunción del Pacha es que todos los uruguayos somos evasores qué casualidad que no funciona cuando son los bancos los que chupan el dinero y lo meten al circuito financiero. A mí me da la impresión de que esta maniobra del Banco Suizo Banco Suizo ¿se acuerdan lo que hacían los bancos suizos? Cuando los judíos iban al horno antes de ir al horno de la Jusstaffel se les sacaban los dientes de oro y iban los dientes de oro y todo lo que tuviera oro un judío antes de ser quemado iba al Banco Suizo y Suiza fue neutral en la guerra es más en Basilea se juntaban nazis comunistas demócratas occidentales en el Banco Internacional de Pagos y ahí hacían los números del gran acto financiero que fue y que son las guerras las guerras son actos financieros y ahí se sentaba Montangú Norman de Inglaterra Halman Satch del Tercer Reich se sentaba también el presidente del Banco Central de Francia el de los Estados Unidos el de la Unión Soviética y ahí barajaban las cartas para los banqueros no se peleaban era todo confidencial grandes comilonas mientras morían los rusos los alemanes los ingleses los franceses y no se tocaba para nada y las embajadas de Suiza eso lo pude ver inclusive en Berlín tenían en el techo una gran cruz que marcaba que ahí era la embajada de Rusia entonces todos los ejércitos que confluyeron en Berlín a ver cuál llegaba primero y llegó el soviético cuando bombardeaba la cruz no la embajada de Suiza no esta digresión de carácter histórica para decirles que qué casualidad que a estas instituciones verdad con estas cifras la ley de bancarización las intenciones del Pacha Sánchez no llegan porque estas leyes que es lo que buscan buscan controlar a los pueblos pero no buscan evitar el gran lavado que se hace precisamente a nivel institucional de los bancos estos criminales tienen impunidad con la ley de bancarización se dan cuenta entonces son leyes para el pueblo son leyes elucubradas en los estudios jurídicos bien pagados por los banqueros para controlar al pueblo y para darle total impunidad al sistema financiero privado internacional a esos brutales capitales dinásticos soros rockefeller pero por encima de todo rocgill por encima de todo rocgill y que curioso en nuestro país la informante ante el parlamento del estudio ferrer que siempre lo repito por esta ley de bancarización fue una abogada joven presidente de la cámara para israel uruguay de comercio uruguay israel y julie rocgill que cuidado no la estoy culpabilizando de nada no la estoy culpabilizando de nada ella es una abogada en servicio de los banqueros y además después me llamó un concuñado de ella y me mandó un mensaje y me dijo que nada tiene que ver con la familia rocgill aparentemente es una mera casualidad pero que me gusta recordarlo bien entonces estos grandes lavados de los banqueros están al margen de las leyes estas amigos estas leyes si son leyes de control son leyes de control total y absoluto para sacarle al pueblo para sacarle al país para sacarle al obrero al empleado al jubilado hasta el último peso para poder seguir bancando este modelo económico monetarista financierizado que lo único que hace es chuparle recursos al pueblo para dárselo a la casta rentista de los especuladores es terrible esto es terrible y lo hacen los peor de todos que lo hacen en nombre de la izquierda y todavía mencionan los sacrificios del pasado y mueven la bandera y los huesos andan escarbando por todos lados los huesos de los muertos como que los muertos murieron para traer la bancarización como que los muertos murieron para traer la extranjerización como que los muertos murieron para traer la privatización del agua que le tenemos que decir a estos que utilizan esas situaciones del pasado degenerados mentirosos estafadores intelectuales facilitadores del imperio y de los banqueros ladrones y lavadores y de los Gracias.